Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a aprender el cálculo de áreas, una aplicación de la integral definida. Vamos a ver tres casos. Primero, el área entre una función positiva y el eje de abscisas. Luego, el área entre una función que toma valores positivos y negativos. Y finalmente, el área comprendida entre dos funciones. Bien, tenemos aquí entonces una función positiva, fíjate, f de x. Esta es su curva. Ahora, tenemos límite inferior, límite superior, trazamos sendas verticales. Y si me piden calcular el área, pues yo aplico la integral definida. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿cómo calcular esto? Vamos a aplicar ese criterio para resolver problemas. Me piden, por ejemplo, calcular el área limitada por y es igual a 4 menos x al cuadrado y el eje o x. Yo tengo que hacer una gráfica, bueno, para ilustrar un poco el proceso. Pero antes, fíjate, como me están diciendo que el área limitada por esta función y el eje o x, yo tengo que calcular los interceptos, ¿verdad? ¿Y cómo se calculan los interceptos? Yo sé que si has llegado hasta aquí es porque ya hiciste el curso de álgebra. Mira. Entonces, 4. Este x al cuadrado pasa para allá. Ah, una ecuación de segundo grado. Le sacas la raíz cuadrada a 4, pero le pones aquí más menos, eso quiere decir que va a salir dos respuestas. O sea, más menos 2. Por lo tanto, x1 es 2 y el otro vendría a ser menos 2. ¿Ok? Y de esa manera ya tienes tus puntos de corte con el eje x. Otra cosa. Mira, esto es una parábola, ¿verdad? Bueno, la ecuación de segundo grado. Y como es negativa, entonces tú sabes que va a adoptar esta forma. Y va a cortar al eje x en dos puntos. Más 2 y menos 2. Bueno. Ya lo tenemos graficado aquí. Ubicamos los puntos. Más 2, por supuesto, aquí. Y aquí menos 2. Entonces ahí me están pidiendo esto. Voy a asombrar de verde el área. Esta parte que es positiva, por supuesto. Fíjate dónde está situada. Si estuviera situada por debajo del eje y sería negativa. Bueno. Me están pidiendo esto. Ah, tú dices. Límite inferior menos 2. Límite superior 2. Y aquí tengo la manera de cómo hallarlo. El área entonces va a ser igual a esto. ¿Qué está aquí? Esta es la función. Bueno. Yo ya sé cómo resolver esto. Debes recordar, por supuesto, la teoría. Si yo quiero calcular la integral definida. Vamos a poner aquí la fórmula. Tengo que calcular su primitiva y luego reemplazar esos valores en la función primitiva. Fácil, por supuesto. Primero tengo que calcular la integral. Entonces tú dices, a ver, de 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo se calcula esto? Lo puedo hacer por partes, ¿verdad? Pones 4. Y al otro lado. O mejor le ponemos acá menos, ¿verdad? Y así. x al cuadrado de x. De aquí me sale 4x, ¿verdad? Yo sé que eso recuerdas. De aquí me va a salir x. 2 más 1 es 3. Entre 3. ¿Ok? Esta entonces vendría a ser la primitiva. Una primitiva. Ya la calculamos. Ahora solamente es cuestión de reemplazar estos dos valores. Valores. 2 y menos 2. Los restos, por supuesto. Muy bien. Entonces el área va a estar determinado por esta integral definida. Tú dices, yo ya calculé la primitiva. Esta es la primitiva. Es lo mismo que está aquí. 4x menos 1 tercio por x al cubo. Es lo mismo. Reemplazo 2 y menos 2. Muy bien. Fíjate. Ya lo tengo copiado ahí. A ver. ¿Cuánto me sale de ahí? ¿Qué dices? Entonces, aquí el área tendría que ser 4x2 es 8. Menos 2 al cubo es 8. Sería 8 tercios. Menos todo lo que está aquí. 4 por menos 2 es menos 8. Menos. Menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, menos por menos es más. Y sería aquí 8 tercios. Por lo tanto, el área tendría que ser 3 por 8 es 24 menos 8. Bueno, 16 tercios es cuestión de operar esto. Y aquí sale menos 16 tercios. Entonces, el área es igual a 16 tercios más 16 tercios. Esto es 32 tercios y unidades cuadráticas. ¿Verdad? Muy bien. Esa es la solución. Entonces, aplicando la integral definida. 32 tercios. Vamos a agregarle. Siempre se le agrega unidades cuadráticas porque estamos hablando de área. Solución de este ejercicio. Integral definida. Vamos con el siguiente. Ahora me piden calcular el área dentro de una función que toma valores positivos y negativos. Este es el valor positivo. Y esos son los valores negativos. Fíjate. Están por debajo. Entonces, aquí yo tengo claramente delimitada 3 zonas. Esta, esta y esta. Y lo vamos a resolver por partes. El área sub 1. Le vamos a poner aquí área sub 1. Aquí le vamos a poner área sub 2. Y aquí le vamos a poner área sub 3. Fíjate que el área sub 1 tiene su límite inferior en a hasta x sub 1. Como lo hemos puesto aquí. Área sub 2, x sub 1, x sub 2. Área sub 3, x sub 2 y ab. Ahí está. Entonces, cada uno lo voy a calcular por separado. Pero, fíjate el detalle. Aquí le hemos puesto valor absoluto a los negativos. Es claro, porque voy a tomar su módulo. Tiene que ser positivo el área. No puede ser negativo. Pero yo descubro que es negativa por la gráfica. Entonces, le pongo valor absoluto. ¿Verdad? Mira. Entonces, yo puedo plantear este esquema. El área total es igual a la suma de esos tres parciales. Área total es igual a... Y aquí está el valor absoluto para el primero. Este, como es positivo, sin valor absoluto. Y valor absoluto para el tercero. Muy bien. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me piden calcular el área limitada por... Y es igual a coseno de x. Esta es su gráfica. Verá, la gráfica del coseno. Lo sabemos por trigonometría. Y el eje o x. En el intervalo desde cero aquí hasta 2pi. Bueno, tú tienes que recordar... Que la función coseno de x corta el eje o x. Es en pi medios y en 3pi medios. Eso nosotros lo sabemos por teoría de trigonometría. Elemental. Vemos aquí tres zonas, ¿verdad? Esta zona es positiva. Esta zona que estoy señalando es negativa. Y aquí es positiva. Entonces, vamos a ponerle aquí a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Vamos a plantear de acuerdo al siguiente esquema. El área sub 1 sería la integral definida desde cero hasta pi medios. ¿Verdad? Coseno del ángulo. Por supuesto, es la función de fondo. El área sub 2, lo único que cambia... Aquí le pongo al principio valor absoluto porque yo ya sé que esta es negativa. Entonces, pi medios hasta 3pi medios, ¿verdad? Límite inferior, límite superior. Y este, a sub 3, desde 3pi medios a 2pi. La misma función, ¿verdad? Por lo tanto, vas a escribir así. Ahí está. Y el área total va a estar determinado por la suma de esos tres. Insisto, valor absoluto para el área sub 2. Bueno, a calcular cada uno de ellos aplicando la teoría de integral definida que ya aprendimos. El área sub 1, entonces, sería... En principio, tendrás que calcular una primitiva, ¿verdad? Tú dices una primitiva de coseno. Y esto se aplica para todos. Simplemente es seno, ¿verdad? Nada más. Entonces, seno de x va a estar entre cero y pi medios. Ahí está. Es así como se resuelve eso. Le puedes poner un corchete en vez de esta línea vertical, ¿verdad? Es lo mismo. Y aquí escribes los límites. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Del ejercicio anterior, tú dices, reemplazo, ¿verdad? x va a ser pi medios, seno de pi medios, menos, se restan, seno de cero. Seno de pi medios, tú debes recordar que es 1. Por trigonometría elemental y cero es cero. Entonces, aquí va a salir 1 simplemente. Bueno. Vamos con el siguiente. Una primitiva de coseno va a ser seno. Lo mismo, ¿verdad? Lo único que va a cambiar va a ser los límites. Ahora voy a trabajar entre 3 pi medios y pi medios. Así es que, reemplazamos y restamos. Sería seno de 3 pi medios, ¿verdad? Y menos seno de pi medios. Bueno, ¿cuánto es el seno de 3 pi medios? Bueno, el seno de 3 pi medios, debes recordar, es como decir, el seno de 270 grados, es menos 1. Y acá hay un valor absoluto. Menos el seno de pi medios es 1. Entonces, aquí te sale menos 2, pero como estoy trabajando con valor absoluto, 2. Borramos aquí y ponemos un valor 2. Y el área sub 3, una primitiva del coseno, por supuesto, que es el seno. Y los límites son 3 pi medios hasta 2 pi. Y hago lo mismo, ¿verdad? Sería seno, primero este, cuando x es 2 pi, menos seno de 3 pi medios. Bueno, ¿seno de 2 pi cuánto es? Es lo mismo que decir el seno de 0, ¿verdad? 360 grados, vale 0. Menos seno de 3 pi medios, ya lo vimos, es menos 1. Entonces, de aquí, menos por menos es más. Y me va a quedar 1. Ahí está. Por lo tanto, el área total se calcula del siguiente modo. La suma de las parciales. 1 más 2 más 1, eso me sale 4. Respuesta a este ejercicio. Y le puedes poner, por supuesto, unidades cuadráticas. Solución. Fíjate que práctico es calcular áreas con la integral definida. Ahora nos piden calcular el área comprendida entre dos funciones. Tenemos aquí una función de arrojo. F de x y la de azul, g de x. Y me están pidiendo calcular el área comprendida. Muy bien. La lógica marca, que si yo quiero calcular esta área. Fíjate. Vamos a hacer este experimento. Lo de rojo, si me pidían calcular solamente el área de esta función que he dibujado de rojo, sería lo que he sombreado. Pero si te piden lo de azul nada más, entonces sombrearás aquí. ¿Verdad? Eso sería lo de azul. Por supuesto que si yo resto, me va a quedar lo que me están pidiendo. El área comprendida entre dos funciones. Entonces, simplemente, es la diferencia. F de x menos g de x. Aquí lo tenemos. Tengo que fijar, por supuesto, quién está por encima, ¿verdad? Nada más. Lo puedo escribir así mucho mejor, ¿verdad? Aplicando las propiedades de integral definida. Bueno, me piden calcular el área limitada por las gráficas x al cuadrado y g de x es raíz de x. Tú dices, ah, bueno, si tengo dos funciones, y las dos funciones van a tener puntos de contacto como aquí. Por eso es el área comprendida entre dos funciones. Entonces, tengo que igualarlas. Así es como se calculan los puntos de contacto. Los puntos de corte, ¿verdad? Entre las dos funciones. Tú dices, bueno, ahí tengo una, ahí tengo otra. Por lo tanto, tengo que resolver del siguiente modo. x al cuadrado es igual a raíz de x. Tú dices, ¿cómo resuelvo eso? Ah, fácil. Vamos a elevar este al cuadrado y este también voy a elevar al cuadrado. ¿Qué te parece? Entonces, acá me va a quedar x a la cuarta. Y aquí me va a quedar x. Bueno, x a la cuarta menos x es igual cero. De aquí factorizas x y me va a quedar x al cubo menos uno. Esto es igual cero. Aquí tengo x y este x menos uno yo lo puedo escribir así. x menos uno por x al cuadrado más x más uno es igual cero. Aplicando los productos notables. Voy a obtener entonces dos puntos de corte. En los reales, ojo, estamos trabajando en los reales x cero. De aquí, ¿verdad? Igual a cero y este también igual a cero. x menos uno es igual cero, entonces x igual a uno. Ahí está. Esos van a ser mis dos puntos de corte. Por lo tanto, escribimos aquí, x igual cero y x es igual a uno. Bueno, una vez que tienes eso, ya puedes hacer un esbozo de la gráfica. Tú debes recordar que esta función que está aquí es esta, ¿verdad? Vamos a repintarla de rojo. f de x es esta, ¿verdad? Ahí está. Es así. Y la otra, la función raíz, por supuesto que va así. Raíz de x. Eso es lo que tengo que recordar. Por lo tanto, tengo que darme cuenta que la función que está por encima, fíjate, ¿cuál es? Aquí sería g de x, ¿no? Porque si tú calculas g de x es todo esto y le vas a quitar lo de rojo, ¿verdad? La de rojo. Y te va a quedar lo de amarillo. Se aprecia claramente, ¿verdad? Esto corresponde a g de x, la que hemos pintado de verde, y luego la de rojo solamente lo que estaba aquí. Así está lo de verde y lo de rojo es solamente esto. Si restamos, me va a quedar lo que me estaban pidiendo. Muy bien, entonces tú haces el planteamiento inicial así. Área es igual a g de x menos f de x, como habíamos visto, desde el 1 hasta 0. ¿Por qué? Aquí los calculamos, ¿verdad? 0 hasta 1. Era limitada por las gráficas. Bueno, ahora solamente es cuestión de reemplazar entonces. g de x es raíz de x y f de x es x al cuadrado. Aplicando nuestra teoría, nos va a quedar lo siguiente. Esta es la fórmula para calcular la integral definida. Ya la sabíamos. Entonces primero vamos a calcular una primitiva. De aquí, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Escribimos así. Esto es x al 1 medio. Y luego podemos escribir la otra así. f de x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Le sumas 1 y le divides x a la 1 medio más 1 es 3 medios. Y lo divido en 3 medios que se convertiría en 2 tercios por aquí. Al otro lado tendríamos x al sumarle 1 sería 3 entre 3 o lo que es lo mismo decir, un tercio por eso. Muy bien. Ya tenemos entonces la primitiva. Vamos a poner aquí f de x. Ahora, vamos a reemplazar entre el límite superior y el límite inferior. Bueno, copiamos aquí lo que nos ha quedado. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar, ¿verdad? La función primitiva con el límite superior y luego con el límite inferior. Y de ahí obtendríamos la solución de este ejercicio. Entonces decimos que a es igual a 2 tercios en vez de x vas a escribir ahora 1 por 1 a la 3 medios menos 1 tercio en vez de x vas a escribir 1 por 1 al cubo y luego menos. Fíjate lo que te va a quedar al otro lado. Ahora vas a hacer ese trabajo. Pero es 0. Te va a quedar 0 finalmente. Bueno, igual lo copiamos. Menos 1 tercio por 0 al cubo. Bien. De aquí ya podemos obtener entonces la solución. Decimos que a es igual. Fíjate, 1 sigue siendo 1. Entonces me va a quedar aquí 2 tercios menos 1 al cubo es 1 menos 1 tercio. Y aquí es 0, ¿verdad? Entonces tú dices finalmente el área tiene que ser 1 tercio. 2 tercios menos 1 tercio es 1 tercio y le puedes poner acá unidades cuadráticas. Solución de este ejercicio aplicando la teoría de la integral definida que creo que ha quedado clara su utilidad. Bien chicos, recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos, bendiciones, hasta pronto.